Y después de ocho días de estar en la capital, padres y madres de los 43 normalistas decidieron retirar el plantón colocado afuera de Campo Militar 1 y horas antes dieron una conferencia de prensa en la que informaron que continuarán con la búsqueda de sus hijos pues no pierden la esperanza de reencontrarse con ellos. En su estancia se reunieron con diferentes organizaciones y funcionarios de gobierno y encabezaron la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo en conmemoración de los nueve años de la desaparición forzosa de los estudiantes. Gracias.